Hola a todos, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y ella es Dora. Hoy les traemos un vídeo en el que vamos a enseñar cómo identificar en positivo a vuestro perro con el clipe, así que quédate y no te lo pierdas. Adiestra a tu perro en positivo con clique. Pero antes, os animamos que os suscribáis a nuestro canal y le deis click a la campanita para que no os perdáis ningún contenido y podáis seguir aprendiendo junto a nosotros. ¿Qué es el clicker? El clicker es un objeto de pequeño tamaño que contiene un mecanismo que emite un sonido click cuando lo presionas. Su objetivo es reforzar la conducta deseada de tu perro y funciona como un premio para él. Técnicamente realiza la misma función que la palabra muy bien. ¿Saluda? Saluda. ¡Muy bien! Pasos para adiestrar a mi perro con clicker. 1. Cargar el clicker. Antes de comenzar, es necesario y primordial asociar el sonido que emite del clicker con la aparición de premio para tu perro. Para ello, simplemente, diariamente por un mínimo de una semana, pulsa el clicker y dale comida. Para que de esta forma el perro acabe relacionando el sonido con la aparición de comida. 2. Indiferentemente de la conducta que esté realizando, pero siempre y cuando él esté tranquilo. Ya sea sentado. 4. 7. O incluso tumbado. Si con el tiempo de hacer click, tu perro gira la cabeza y te presta atención, eso significa que la asociación se ha realizado correctamente. Y ya podéis pasar al segundo paso. 2. Usa el clicker cuando tu perro realice una conducta deseada. Si queremos enseñarle, por ejemplo, a qué se siente, justo cuando se haya sentado haremos click y le daremos el premio. Aquí es muy importante hacer un único click y hacerlo en el momento exacto en el que tu perro se haya sentado. Tu perro entenderá que cada vez que tú le digas sit, él tendrá que sentarse para obtener premio. Sit. Sit. ¿Vero? Sit. ¿Vero? ¿Vero? Sit. ¿Vero? Sit. ¿Vero? Sit. Si aún no has visto nuestro vídeo de cómo enseñar a tu perro a sentarse, no te lo pierdas. Te dejo el enlace en la cajita de información. El clicker lo podemos usar con cualquier comando o petición hacia nuestro perro, pues su única función es confirmar esa correcta conducta. Y en este vídeo lo que hago es presentaros una técnica muy famosa y utilizada en el mundo del ayuntamiento canini. Choca. Ahí, ahí, ahí. ¡Pum! No hay un Detectores opinión. ¿No hay un gran error. ¡Saluda! Calura. 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 Y entonces, ¿cuál es el mejor método? Calura. 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 es frío y crea un menor vínculo. Además, necesitas de tener siempre algo en la mano y su volumen no es modificable según la distancia. En cambio, la palabra muy bien es mucho más cercana y cariñosa, por tanto crea mayor vínculo. No necesitas de nada en la mano y el volumen es modificable. En conclusión, el clicker es un sustituto de la palabra muy bien y en mi opinión resulta ser un accesorio que a veces ayuda, pero generalmente con nuestra propia voz es suficiente. Sin embargo, con ambas opciones podrás educar a tu perro si tú lo deseas. Ambos métodos te darán resultados sabiéndolos aplicar correctamente. ¿Saluda? ¿Saluda? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pum! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Choca! ¡Muy bien! Esperamos que hayáis aprendido algo nuevo y si os ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, comparte y comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!